de la mañana con 22 minutos, policía recupera camión con mercadería, bueno, no sabemos si es robada o no, pero esto es allá en el departamento de Olancho, de acuerdo a detalles que nos ha enviado el periodista Ninro Jonathan Rubí, Cecia. Mediante denuncia del 911 y la reacción de la policía se ha detenido a un hombre por el delito de robo y se ha logrado la recuperación de un vehículo con reporte de robo y mercadería. Así mismo se decomisó otro camión en el que la transportaban. Esto ha ocurrido en Juticalpa, en Catacamas, en Catacamas, en el departamento de Olancho. El detenido es un hombre de 27 años de edad, residente de Tocóa Colón y originario de San Pedro Sula. Será acusado de robo de vehículo y robo agravado. Se le decomisó el camión donde trasladaban la mercancía y otra unidad también que la compartían según lo manifestado por la Policía Nacional. Y han atentado contra dirigente campeón.